Abejas robóticas, dispositivos llamados Marsby, son una de las opciones de la NASA para explorar Marte. El diseño fue propuesto por la Universidad de Alabama Huntsville. Criar y comercializar especies originarias de México, como el pecarí de collar o jabalí, es una opción para contribuir a la seguridad alimentaria. La UNAM tiene un programa de colaboración con la Fundación Británica The Dunkin' Sanctuary, el cual se encarga de promover el bienestar de los burros de trabajo en zonas rurales y suburbanas de México. La caprinocultura en México es una actividad que ha crecido de manera sostenida en los últimos 10 años. Este crecimiento es resultado de la promoción de productores y autoridades. Con proyectos que contribuyen en la producción y sanidad animal en el sector pecuario, la Universidad Autónoma de Tamaulipas participa en la Red de Ganadería Tropical. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. Abejas robóticas, dispositivos llamados Marsby, son una de las opciones de la NASA para explorar Marte. El diseño fue propuesto por la Universidad de Alabama Huntsville. Un enjambre de insectos robóticos prevé enviar a Marte la Agencia Espacial Estadounidense NASA, con el objetivo de explorar rincones y grietas inaccesibles en el segundo planeta más pequeño del sistema solar después de Mercurio. Esas máquinas, conocidas como Marsby's, tendrán el tamaño aproximado de una abeja, pero con alas del tamaño de una cigarra, lo que les permitirá volar en la atmósfera ultrafina de ese mundo, informó la entidad científica en un comunicado. Añadió que los aparatos estarán equipados con sensores y dispositivos inalámbricos para mapeo y escaneo de señales de vida. Según auguraron los expertos, se espera que los Marsby's reemplacen a los rovers como vehículos primarios de exploración y permitan realizar exploraciones más pormenorizadas y extensas de Marte. La ejecución del enjambre de abejas robóticas se encuentra en su primera fase, con científicos centrados en el diseño de alas, movimientos y peso, con el propósito de garantizar la posibilidad de flotar y desplazarse en la atmósfera marciana. Durante el periodo de prueba, se comprobará el rendimiento aerodinámico de esos equipos automáticos en una cámara de vacío, en la cual la densidad del aire será 100 veces más ligera que la de la Tierra, adelantó la NASA. Criar y comercializar especies originarias de México, como el pecarí de collar o jabalí, es una opción para contribuir a la seguridad alimentaria. Criar y comercializar especies originarias de México, como el pecarí de collar, es una opción para contribuir a la seguridad alimentaria. Este animal se adapta a los climas y a la dieta que les puede ofrecer el país, sin necesidad de importar insumos, por ello, Melisa Morales, una joven emprendedora, impulsa su crianza en una pequeña granja de Morelos, a través del proyecto llamado Tajaku, carne de monte. Aunque esta especie se puede adaptar a cualquier estado del país, solo es consumida en el sur, ya que del centro al norte no es apreciada. La fauna mexicana, en particular, es despreciada por los propios mexicanos para el consumo. Todo lo que consumimos es vaca, borrego, cabra, gallina y conejo, y todo eso lo trajeron los españoles. Entonces, nosotros queremos retomar nuestra comida prehispánica porque comíamos esto en esa época. El objetivo es que deje de ser carne de autoconsumo y se comercialice masivamente en el país. Del total de los alimentos que se consumen en México, solo se produce de manera interna 55%, de acuerdo con datos del Consejo Nacional Agropecuario, pero organismos internacionales dicen que lo recomendable es 75%. En algunas comunidades del país, los burros siguen siendo el principal equipo de trabajo en diversas actividades. A pesar de eso, muchos de estos animales se encuentran en condiciones no aptas para desarrollar este trabajo, por lo que la UNAM, a través del programa Donkey Sanctuary, promueve el bienestar y una mejor forma de trabajo para los animales de carga. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia, tiene un programa de colaboración con la Fundación Británica The Donkey Sanctuary, el cual se encarga de promover el bienestar de los burros de trabajo en zonas rurales y suburbanas de México. Desde 1984, que inició este proyecto, se han atendido aproximadamente 30.000 animales por año en más de 500 comunidades de diferentes estados del país. A lo largo de estos años, los objetivos del proyecto han cambiado, pues al inicio su idea era curar a los animales e irse, pero al regresar al sitio después de un tiempo, se percataron que permanecía la misma lesión, por lo que se dio una variación al programa. Ahora, se estudian las condiciones que ponen en riesgo el bienestar animal, los factores que persisten, recursos para atenderlos y se implementan acciones que apoyen a las comunidades, cambiando de protección animal a bienestar en sistemas dependientes de burros. El equipo conformado por especialistas en la materia capacitan a los veterinarios de la región, se les enseña a elaborar arneses de calidad y atienden heridas en la piel por monturas inadecuadas, claudicaciones, problemas respiratorios, digestivos o dentales, y algunas enfermedades como la rabia o el tétanos. Por su parte, los pobladores de las comunidades beneficiadas por este programa reconocen la labor que realiza la Universidad Nacional y agradecen el servicio que les otorgan, pues gracias a ellos, sus animales y actividades que realizan han tenido una gran mejoría. El discurso culinario y cinematográfico a lo largo de la historia del cine mexicano ha ocupado vastos y buenos guiones. Vamos a ver algunos de ellos en Agrocultura. La comida condimentada, nos dice nuestro guía, excita el paladar y desencadena la gula, que es hermana gemela de la lujuria. La pureza espiritual empieza en el estómago, alimentos puros, por ejemplo, el grano de elote pozolero, lo vamos a remojar toda una noche. Esta no traduce, pero qué bien compone. Ahí se ven. ¿Tiene más limoncito? ¡Mana! Gracias. Pero se habíamos quedado aunque no le ibas a... ¿En qué, madre superior? ¿En qué? Bueno, ¿qué lo oíste? Lo que dijo nuestra guía de la comida condimentada. ¡Puerca! Lo único que me ha hecho tu comida macrobiótica es sacarme granos en la espalda, en las malgas. Gracias, guapo. Bye. Sexo, Pudor y Lágrimas, estrenada en 1999, dirigida por Antonio Serrano. Está basada en la obra de teatro homónima de Antonio Serrano, con guión de él mismo, música de Alex Sintek y las actuaciones de Demian Bichir, Susana Zabaleta, Cecilia Suárez, Jorge Salinas, Mónica Dion, Víctor Hugo Martín y Angélica Aragón. Tuvo gran éxito de taquilla y es emblemática del nuevo cine mexicano. La cría de cabra se ha convertido en una opción real de sustentabilidad alimentaria para las comunidades de escasos recursos. Se estima que en todo el país existen alrededor de un millón doscientos mil capricultores que generan alrededor de doscientos millones de litros de leche de cabra. La caprinocultura en México es una actividad que ha crecido de manera sostenida en los últimos diez años. Este crecimiento es resultado de la promoción que productores y autoridades han hecho sobre los beneficios obtenidos por este sector en materia de ingresos económicos y de alimentación, sobre todo en zonas de alta marginación. Se estima que en todo el país existen alrededor de un millón doscientos mil caprinocultores que generan alrededor de doscientos millones de litros de leche de cabra. Asimismo, actualmente existen más de cincuenta empresas que procesan y venden este tipo de productos en grandes cadenas comerciales. De esta forma, la crianza de cabras, producción de leche, quesos y dulces se perfilan como alternativas reales de ingresos económicos y de sustentabilidad alimentaria para las comunidades rurales de escasos recursos, así como una oportunidad de negocio para pequeños y medianos productores. Dos temas interesantes hoy en Agrotecnología. Por un lado, la creación de energías alternativas como el etanol, que es apoyada por el CONACYT y la Secretaría de Agricultura. Y un gel, que puede ser la solución a las pérdidas que generan los murciélagos hematófagos en el sector ganadero. Vamos con Salvador Leal. ¿Qué tal? Esto es Agrotecnología. La innovación y la sustentabilidad van de la mano para lograr desarrollos como la energía alternativa a partir de etanol. Investigadores del Centro de Innovación Estudiantil de la Universidad Autónoma de Coahuila presentaron los resultados del proyecto Desarrollo de Tecnologías de Producción de Etanol a partir de Biomasa de Lechuguilla, realizado con plantas de la región semidesértica del norte de México. Durante 43 semanas, los científicos se dieron a la tarea de crear un aparato que convierte desechos orgánicos, como la lechuguilla, en combustible, lo que además de ser una tecnología de punta, busca adecuarse al entorno geográfico, económico y social para ponerlo al alcance de cualquier persona. El proyecto Lechuguilla es una iniciativa que busca revolucionar la industria energética en México al generar un biocombustible sustituto de la gasolina. Asimismo, busca incentivar el uso productivo de tierras áridas del país y generar empleo en áreas rurales, en particular las de alta y muy alta marginalidad. En la ganadería, una de las apuestas principales de los ganaderos es la sanidad animal, que implica no solo las buenas prácticas, sino también la vigilancia de los depredadores. En muchos países, una de las plagas poco comunes, pero no menos peligrosas, son los murciélagos, específicamente los hematófagos, que son portadores de la rabia. En México, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal es uno de los órganos encargados de distribuir trampas para capturar estos animalitos a fin de evitar la propagación de la enfermedad. Además, existen productos como el gel aerobacter, una sustancia desarrollada en Argentina que es untable sobre los murciélagos y puede ser diseminado en los techos y recovecos. Se puede utilizar en nebulizador para el desalojo de los murciélagos, ya que tiene un efecto repelente que impide que vuelvan a la zona. No es dañino para otros animales, ni para la salud humana, aunque su uso debe ser controlado. El tiempo de vida de los murciélagos portadores es muy corto, sin embargo, pueden ser identificados a simple vista por su agresividad y una vez atrapados, los miembros del Comité señalan que pueden ser untados de gel. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y los espero la próxima. En la red de ganadería tropical se integran los trabajos e investigaciones de diversas instituciones para tener un punto común en el sector. Una de estas instituciones es la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que colabora activamente en dicha red. Con proyectos que contribuyen en la producción y sanidad animal en el sector pecuario, la Universidad Autónoma de Tamaulipas participa en la red de ganadería tropical. Dicha red está enfocada en el estudio de la ganadería en la zona del Golfo de México. Entre sus funciones se encuentra integrar los trabajos e investigaciones de diversas instituciones y tener un punto en común en las áreas que se abordan, además de gestionar recursos del CONACYP, no solo para la investigación, sino también para gestionar programas educativos en las universidades a fin de que los estudiantes se inserten en esas investigaciones. Entre los estudios que la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha desarrollado, destacan los de enfermedades de diarrea viral bovina, carrapatas y rinotraqueitis bovina infecciosa. Con el apoyo de los ganaderos locales, los investigadores universitarios trabajan en el en la identificación de diversos tipos de virus que provocan enfermedades en los bovinos con el objetivo de aplicar medidas preventivas con una vacunación dirigida. En Tamaulipas existen varias enfermedades, algunas catalogadas en normas oficiales y de prevalencia baja, pero también las virales de las que se tiene un buen seguimiento epidemiológico en el Estado. Con lo que las autoridades universitarias destacaron la importancia de colaborar con la red de ganadería tropical con el trabajo y estudios especializados del sector académico en la producción pecuaria. Los mexicanos nos comunicamos con frutas y verduras. Esta papita es una frase coloquial que quiere decir que algo está fácil, que es elemental, muy sencillo, que no se necesita mucho esfuerzo, que no cuesta trabajo realizar. La Universidad Autónoma de Tamaulipas estudia nuevas técnicas de conservación de suelos. Esto debido a que el Estado presenta problemas graves de erosión de las tierras para cultivar, sobre todo en la región del Altiplano. Con el propósito de recuperar las zonas agrícolas degradadas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas trabaja en más y mejores técnicas de conservación de suelo y agua para su implementación en el Estado. Además, se busca evitar que más agricultores, a falta de áreas donde sembrar, abandonen sus comunidades rurales en busca de empleo. Los académicos de la institución señalaron que es el mal manejo de los cultivos lo que ha provocado el deterioro de las tierras agrícolas. Este proyecto forma parte de investigaciones y acciones emprendidas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad, la Conavio. Incluso, dicho estudio contó con la participación de la Universidad de Murcia, España. Los problemas de erosión de suelo son milenarios en Tamaulipas, y la zona del Altiplano es donde se presenta una erosión hídrica muy grave, porque las cárcavas o zanjas son muy hondas, llegan a tener hasta 15 metros de profundidad. Estas zanjas son producto de la erosión que generalmente sigue la pendiente máxima del terreno, y constituye un cauce natural en donde se concentra y corre el agua proveniente de las lluvias. Por ello, entre las acciones que se han implementado destacan la aplicación de barreras rompevientos, así como barreras vivas, que son pendientes pronunciadas para detener la erosión de los suelos y el establecimiento de sistemas silvopastoriles. La cerveza se elabora a partir de cuatro ingredientes básicos, agua, cebada, lúpulo y levadura. La combinación de estos ingredientes producen alcohol y CO2. Tomar alcohol con moderación es bueno para la salud, pero usualmente es el vino el que se lleva todo el crédito de los antioxidantes. La verdad, la cerveza y el vino contienen el mismo número de estos elementos. El contenido de proteína y vitamina B de la cerveza es mayor que la del vino, y aunque la cerveza es una buena fuente de vitamina B, el contenido de alcohol cancela casi todos sus beneficios. La cerveza tiene 95 y 360 calorías por porción de 355 mililitros. En promedio, una botella está en el rango de las 150 calorías. La cerveza light es mejor opción en cuanto a calorías que el vino. Una o dos cervezas al día son buenas para los huesos, ya que contienen silicón, el cual se encuentra en muy pocos alimentos y está ligado a la fuerza y salud de los huesos. Actualmente, en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, se realiza un estudio para demostrar que la cerveza mejora el estado de salud, ya que tiene elementos no alcohólicos con propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas. Con la investigación, influencia del consumo moderado de cerveza sobre la salud, a través de la funcionalidad del microbioma humano, del tracto digestivo, se busca resaltar los beneficios de esta bebida. Además, la cerveza es un gran ingrediente para agregar a sopas, marinados e increíbles creaciones culinarias. Agrega un sabor y aroma delicado. El alcohol se irá con la cocción. Si sobra un poco de cerveza, se puede aplicar al cabello. Es genial para regresar brillo, nutrir y alisar tus mechas. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. El Invernadero Santa Rita en San Luis Potosí, además de servir para cultivar y comercializar productos de alta calidad bajo el método de hidroponia, es un excelente generador de empleos para los habitantes de la región, disminuyendo con esto la migración al país vecino. El Centro de Producción y Comercialización Agroindustrial Santa Rita, el cual se dedica al cultivo de diversas legumbres y hortalizas bajo el método de hidroponia, es la principal empresa generadora de ingresos para el municipio de Río Verde de San Luis Potosí. El que este lugar trabaje bajo el sistema de hidroponia significa un gran ahorro de agua, ya que es mínima la cantidad que se ocupa. Además, en ninguno de sus procesos se utilizan agentes químicos nocivos para la salud y el medio ambiente. Logrando con esto uno de los principales objetivos del invernadero, que es cultivar un producto de alta calidad, preparado para los consumidores más exigentes del mercado internacional. La producción de hortalizas orgánicas es un sistema de cultivo que, comparado con la agricultura convencional, en cada paso del proceso de producción se aplican a bases tecnológicos que optimizan la calidad del producto y el control de la producción en cantidad, monitoreo, logística, previsibilidad y flexibilidad. Además, este invernadero ha disminuido la migración a Estados Unidos, pues genera más de mil empleos directos y 2.800 indirectos para los habitantes de las diversas comunidades, por lo que sugieren la construcción de otros invernaderos como este en la zona media del estado. El Ichi, o ciruela china, considerado la fruta más fina del mundo por su pequeño tamaño, tiene un sabor agridulce y aroma floral al paladar, y además es bajo en calorías y grasas y tiene gran valor nutricional. Para los campesinos del estado de Puebla, el Ichi se ha convertido en una de las mejores alternativas de cultivo. Una alternativa de producción para las zonas subtropicales del país es el cultivo de árboles frutales exóticos, pues con ellos se pueden obtener mejores ingresos. Un ejemplo de ello es el Ichi, fruto de origen chino, considerado el más fino del mundo, con un buen valor de mercado, ya que tiene una mayor demanda que su oferta. Los mercados de Estados Unidos y Europa son sus principales destinos. Para Moisés Pérez Luna, productor del rancho Las Gardenias, en la comunidad del Zapotal, en Tenampulco, Puebla, cultivar lechi le permite además crear empleos para sus vecinos. Después de que en otros lados el café ya no valía, la naranja también estaba disminuyendo en precio, estábamos saturándose el mercado, entonces lo vimos como una alternativa de un cultivo rentable, porque es lo único que se puede vender en esa temporada. El precio es rentable, se genera mano de obra y bueno, a nosotros como productores pues obviamente nos da ganancias. Y comparándolo con el cultivo de cítricos, sí le vemos que tiene más rendimiento, tiene más ganancia, obviamente y sí lo vemos diferente en cuestión de rendimiento económico. Y aunque en las zonas semitropicales del estado de Puebla se pueden producir desde cítricos, plátano, maíz, bovino o café, el itchi está ganando terreno. El itchi o ciruela china es un fruto pequeño, de exótica apariencia, intenso color rojo, un sabor agridulce y aroma floral al paladar, que además es reducido en calorías y grasas y tiene un gran valor nutricional. El árbol del itchi tarda aproximadamente 5 años en dar frutos, generalmente produce buenas cosechas cada 2 años, en los cuales se pueden obtener hasta 100 kilos por árbol. Además, requiere de poco manejo y poda y su resistencia a plagas y enfermedades permite reducir gastos de operación, con lo que aumentan sus ganancias. Maciza, cuero, buche, nana, trompa, costilla, chamorro o de cualquier otra parte del puerco, las carnitas es un platillo representativo de la cocina virreinal. Y algunos arqueólogos del sabor afirman que fue Cristóbal Colón, quien en su segundo viaje trajo ocho cerdos. Pero la versión de Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, documenta que después de haber aprendido a Cuauhtémoc y a su familia, el día 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés mandó traer unos puercos desde Cuba para hacer un banquete en Coyoacán. Pero el hecho es que este platillo es uno de los consentidos de los mexicanos. Al estilo Michoacán, la capital gourmet de esta delicia porcina es el municipio de Quiroga, aunque la Perla Tapatía lo ocupan como el principal relleno de sus tradicionales tortas ahogadas. Y en Querétaro, Durango, Aguascalientes y hasta en la capital mexicana son muy apreciadas por los comensales. Así como menciona el dicho popular, las carnitas de cabo a rabo, mi felicidad, lleva tu nombre. En materia de cifras, nuestro consumo anual per cápita de este cárnico es de 15.1 kilogramos. En promedio producimos 1.3 millones de toneladas. Las principales exportaciones mexicanas de carne porcina es a países asiáticos, especialmente al mercado nipón, y se ubica a los estados de Jalisco, Sonora y Yucatán como los principales productores. El primer festival de las carnitas se llevó a cabo del 9 al 11 de octubre del 2015 en el municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes, donde se colocaron 40 stands con artesanías tradicionales, así como degustación de platillos y bebidas típicas de la región. El cultivo de plantas nativas con flores en campos de la comarca lagunera coadyuva a la polinización y ayuda como alimento a la mariposa monarca en su paso por Coahuila y Durango. La ruta migratoria de la mariposa monarca por México recorre 900 kilómetros. Pobladores de la comarca lagunera garantizan el paso de las mariposas monarca por esta región de Coahuila y Durango cultivando plantas nativas. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas señaló que las flores de estas plantas sirven como alimento para las mariposas durante su migración y a la vez las mariposas ayudan a la polinización. La ruta migratoria de las mariposas se extiende a unos 900 kilómetros hasta que llegan a sus sitios de hibernación en el estado de México y Michoacán. Durante su viaje, con mucha frecuencia, llegan a pastizales silvestres para obtener energía y alimento, así como a plantas nativas como los girasoles que poseen una gran cantidad de néctar. Por lo que las plantas exóticas o invasoras no son recomendables para el cultivo de poblaciones de jardines polinizadores. Factores como el uso de herbicidas e insecticidas, el impacto del cambio climático en las temperaturas, así como el poco cultivo de plantas polinizadoras en las zonas urbanas, han producido bajos niveles de reproducción y ocupación de la especie en el territorio mexicano. De esta forma, proteger la ruta de esta especie constituye una práctica sustentable de gran importancia, no solo por su impacto en la actividad turística y económica, sino por el equilibrio que suponen para el ecosistema. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Hay que cacarear el huevo. Significa que no basta con hacer las cosas bien, sino que hay que mostrarlas, presumirlas, que los demás se den cuenta, como cuando la gallina pone un huevo y cacarea para anunciarlo. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticiasmx y en Facebook como Agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.